Hay mucho socio que tal vez se expresa enojado a partir de lo que anunció Milito en su momento. ¿Qué es lo que vos le decís, Víctor, a ese socio, a esa socia que votó al actual oficialismo en la anterior elección y hoy duda de volver a dar su voto? Votó a la anterior elección sin Milito, porque Milito nunca estuvo, en realidad con ninguna agrupación, él participó de la política, así que cuando votó la vez pasada, votó sin Diego. Ahora se encontró con Diego, pero no solamente con Diego, Racing no es Diego solamente, Racing es un club más que centenario, en el cual tenemos que estar todos unidos, todos para seguir creciendo en este camino, pero bueno, son caminos, se creció muchísimo y vamos a seguir creciendo. Ojalá que Diego no en algún momento cambie de opinión y si no, bueno, será con otro secretario, por supuesto. La principal cuestión a resolver por el gobierno de Racing una vez pasadas las elecciones era la designación del reemplazante de Diego Milito. El elegido fue Rubén Capria, que desembarca bajo la figura de manager y no como secretario técnico. ¿Cuáles son las diferencias? En el Newsnetter de Cenital, Ezequiel Scher señala que un director deportivo es la bisagra entre la dirigencia, la dirección técnica y un grupo de scouting. Es un puesto de toma de decisiones, escucha presupuestos de la directiva, contempla los pedidos del entrenador, analiza las sugerencias de sus scouts y define. Una secretaría técnica no es un espacio de toma de decisiones, sino de asesoramiento. En globa un grupo de trabajo que analiza futbolistas propios, ajenos, profesionales, amateurs, grandes y juveniles. Procesa información y construye conclusiones para que el director deportivo pueda actuar. Mientras que un manager es la vieja figura inglesa, cuyo estandarte ha sido Alex Ferguson en sus 27 años al frente del Manchester United. Un entrenador que controla todos los procesos futbolísticos de la institución. Rodolfo Donofrio suele decir que Marcelo Gallardo es el CEO de la pelota en River. Se complementa con la figura de Enzo Francescoli, director deportivo. Capria, exjugador de Racing en tres etapas, con un brevísimo paso por Atlanta como director técnico y otro corto ciclo como manager deportivo de Atenas de San Carlos en Uruguay, claramente no llega como reemplazante de Diego Milito, sino bajo otro concepto. Quienes lo acompañarán y quien será el técnico se sabrá en los próximos días. El flamante manager asume en un contexto en el que Víctor Blanco volvió a ser reelegido como presidente por el 71.4% de los poco más de 6.000 socios que votaron sobre más de 33.000 que estaban habilitados para hacerlo. Bajo un clima en donde el hincha le reprocha la salida de Diego Milito y su secretaría técnica, el presidente decidió mantener a los integrantes de su gobierno que fueron señalados por parte de la prensa y los hinchas como los causantes de la partida del ídolo, Miguel Jiménez, Adrián Fernández y Roberto Torres. Mientras tanto, en las redes sociales del club se despide al técnico Sebastián Becacese con un emotivo video, pero hace tiempo que no se nombra la figura de Milito. Este hecho no es pasado por alto por los socios de hinchas, entre ellos el ex candidato a presidente Martín Navarro, tuiteó Quiero ser crítico constructivo siempre. Es por ello que espero de mínima un video despedida para nuestro ídolo Diego Alberto Milito, quien tuvo la injerencia en todos los títulos de la institución del 2001 a la fecha. Por supuesto que no cuestiono el video de Sebastián Becacese, sino que reclamo el mismo trato. Quizás yo no termine de entender el procedimiento de comunicación de la institución para determinar a quién homenajear. Es unido de la institución claramente Diego, como jugador, ha sido un jugador extraordinario, que fue una huella increíble en el club, la tiene y más allá de la cuestión que pasó, nunca se puede haber pasado de un jugador como Diego. Y aparte del rol de él, me parece que es también el que me abre la puerta para que yo hoy esté acá. ¡Gracias!